La huracán en su recinto universitario de Bluefields inició el proceso de captación estudiantil mismo que está fundamentado en todo un plan de trabajo. Para ello se coordinó una comisión de docentes de las distintas áreas académicas quienes recorrerán los colegios de secundaria de la ciudad, dando a conocer la oferta académica 2022 de recinto Bluefields a todos los bachilleros. Como parte del plan se aperturó el proceso visitando los colegios de la modalidad sabatino, posteriormente a la modalidad regular. En este proceso de captación muy fundamental y importante para nuestra Universidad Huracán Recinto Bluefield, comunitaria e intercultural, ya que es donde nosotros vamos a visitar a los estudiantes de secundaria a sus centros escolares, al lugar donde están recibiendo su formación secundaria y que en este año 2020 son finalistas, los cuales entran a una educación superior, la cual como Universidad Huracán Recinto Bluefield, estamos dando a conocer la oferta académica 2022. Oferta académica muy pertinente para el desarrollo de nuestra costa caribe. Oferta académica muy pertinente para seguir fortaleciendo los conocimientos de nuestros estudiantes en todo el territorio de la costa caribe. Como Universidad Huracán, estamos centro por centro escolar visitándolos, todos estudiantes, docentes, llevando a conocer esa oferta académica que el próximo año estaremos implementando en nuestro recinto. Este año es un año muy histórico porque estamos ofreciendo dos nuevas carreras que vienen a fortalecer aún más nuestra costa caribe. Estamos hablando de el técnico superior, enfermería intercultural y la licenciatura en medicina veterinaria, para que podamos entonces todos los trabajadores, todos los estudiantes de secundaria y toda aquella persona que desee estudiar en nuestra universidad tiene esta amplia oferta académica que estamos ofertando en este año 2022. Alrededor de 15 carreras, entre grado y pregrado, estamos ofertando como Universidad Huracán Recinto Bluefield. ¿En qué otros lugares se van a visitar? Por ejemplo, comunidades aledañas. Claro que sí. Dentro de nuestro plan de captación tenemos visitar lo que es Cucará River, Cucará Hill, Laguna de Perla, el puerto del Bloch. Pero también tenemos, estamos haciendo coordinaciones para llegar más allá a la desembocadura de Río Grande. Ahorita, a través de nuestros proyectos, se están llevando lo que es la oferta académica 2022 para que ellos conozcan cuáles carreras pueden estudiar en nuestra universidad. La modalidad y el turno que ellos puedan estudiar, aquí la van a poder tener. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.